Buenas tardes compañeros, en el vídeo de hoy vamos a hablar un poco sobre los cuidados de las estadistas de Japón como de los diamantes de guri. Una parte importante en estos aspectos es el tema de las uñas y de las patas para evitar contratiempos en la cría, para evitar el tema de la escama, de los clavos, así que bueno vamos a ir poco a poco explicando tanto en la nodriza como en el gush qué pomada usamos para que no le salgan escama ni clavos, al menos para evitarlo, el corte de las uñas para el tema de la temporada de cría y bueno ahora vamos a ver poco a poco todo y espero que os ayude este vídeo a muchos de ustedes y ahora pasamos a los vídeos. Pues os voy a explicar cómo hacemos este proceso nosotros durante todo el año, tanto en nodrizas, como veis aquí en Isabelita de Japón como a los diamantes de guri reproductores, nuevos, en fin, a todos, pero principalmente a las nodrizas y a los pájaros reproductores de diamantes de guri. El Isabelita es un pájaro que la uña le crece muy rápido, entonces es importante de cortarle las uñas siempre y estar atento porque en época de cría cuando tiene que incubar huevos y demás siempre suele atascarse con las uñas y enredárselas en los pelillos del nido y le dificulta mucho el salir y al salir se lleva también pelo, dobla los huevos del nido, luego se enfría el huevo o incluso los puede llegar a tirar a la parrilla y al suelo y romperse, eso pasa bastantes veces, como no le cortemos bien las uñas, estas uñas se enredan en el pelo, tiran, se rompen huevos y si hay pollitos también se lo llevan y lo hacen sin querer, a veces vemos los pollitos en el suelo o vemos huevos en el suelo y le echamos las culpas a los padres, hay que ver que malas nodrizas, este trío o esta pareja es muy mala, metía a los pájaros al mío y no es así, 90% yo no digo que no, que algunas veces pasa, que son muy malas por lo que sea y ya está, pero la mayoría de las veces hay que tener en cuenta que alguna tiene la uña muy larga y le dificulta la entrada y salida del nido y después nos pone en problemas a todos, incluso cuando salen del nido y están en el suelo de la parrilla, muchas veces veis como al andar se le queda la parrilla enganchada y no puede subir al palo, no puede volar, entonces lo dicho, es muy importante, si no vamos a estar pendientes durante todo el año, porque yo sé que a lo mejor boina, porque yo no voy a estar pendiente de esto cada mes, por lo menos cuando vayamos a echarnos nodrizas a criar, coger una a una, que es lo que se suele hacer, cortarle las uñas a todas muy bien, y esto no tiene más historia, y esta gente no pasa nada, se le corta las uñitas, y ya está, esta por ejemplo ya terminó de criar, pero se le corta la uña y ya está, yo también, tanto a los Isabelitas como a los diamantes de Gould, una vez que le corto la uña, tenga la pata, diremos mal con clavos o no, esta está bien, esta pata no está mal, esta pata está bien, coge un poquito de crema, esta es crema de la marca Comer, que es Pat Sec, se llama, ahora la vais a ver aquí en la foto, esta es la que yo uso para tratar los diamantes de Gould, que tienen clavos a los pájaros pesados y demás, pero también hemos empezado a usarla a todos, tanto Isabelita como Gould, como a todos, se le deja así, se deja un poquito que se seque, y se queda la pata nueva, nueva, esto lo estoy yo voy a hacerle un par de veces, pero se queda muy muy bien, le da bien, por todos los lados, se le deja ahí que penetre bien la crema, y se deja, se queda perfectamente, lo he dicho, es un tema muy importante, que me habéis preguntado mucho, y hay que tenerlo en cuenta, porque cuando vemos las crías y los huevos, repito, en el suelo, muchas veces por este problema, por las uñas largas de los Isabelitas que le crecen muy rápido, incluso si se las cortamos en septiembre, porque vamos a criar mostubre, ya a mediados de noviembre, diciembre, hay que mirarlo otra vez de nuevo, porque ya la tienen otra vez larga, y claro, seguimos criando y pasan los problemas, así que bueno, ahora vamos a dar paso a un diamante de Gould, y os explico lo mismo. Bueno, vamos a proceder a coger ahora a la hembra esa que está ahí en medio, que es una pájara muy grande, y al ser muy grande, pues también es muy pesada, y tiene clavos en las patas, que se achanca sobre una pata, porque le duele mucho otra, y siempre está así, siempre está muy doblada, muy doblada, porque le dolerá mucho una de las patas, ahora la vamos a ver, la vamos a curar también con la pomada, pero vamos, ya a este nivel es un poco complicado de curarla para que estén bien bien como las otras, así que bueno, es que también es una pájara adulta, ya las pájaras adultas y demás, pues también suelen tener estos problemas si no las llevamos al día a día, así que bueno, vamos a proceder a cogerla y ahora vamos a grabarle bien y le vamos a untar la pomada. Bueno, pues como veis, aquí tenemos a la hembra de antes, y vemos perfectamente aquí como esta es la pata que está sana, y esta es la pata que le duele mucho, porque vemos que tiene un clavo, el cual vamos a intentar recuperarle, las uñas no se las vamos a dejar igual, no se la cortamos, pero aquí vamos a usar otra vez la misma pomada de antes, y vamos a echarle, vamos a frotarle bien, hasta aquí, hasta la parte de la anilla, todo, toda la pata que podamos, la pobre está reventando de dos, vamos a darle aquí un poco, un masaje, y esto lo repetiremos, yo que sé, por lo menos, 4 o 5 días por lo menos o más, porque eso tampoco es malo, vamos a intentar de que recupere un poco la movilidad, de que se reincorpore también el cuerpo, porque ya como habéis visto en la última parte del vídeo se dobla, es que se dobla entera, no puede apoyar la pobre nada, nada, nada la pata, es una pájara ya de 3 o 4 años, de 2017, entonces bueno, pues ya le afecta un poco todo, entre la edad, lo que le pesa, es que es una pájara muy grande, la verdad que es una pájara grande y aquí también, ya que estamos, le vamos a dar un poco, antes, ahora que estoy recordando, en el vídeo de la Isabelita de Japón, hemos cortado solamente esta uña, pero solamente como ejemplo, cuando cortemos las uñas, hay que cortar todas, tanto de arriba, de abajo, como las otras, porque esta también, en la Isabelita se pone súper larga y se engancha igual que la de abajo, solo era un ejemplo, pero hay que cortar todas. Vamos a soplarle un poquito, que seque, y otra vez la volvemos a dejar dentro y a rezar. Bueno, pues aquí tenemos a un macho reproductor de diamante de gul, que le pasa también un poco el mismo problema que la hembra de antes, que al ser un pájaro grande y pesado, también tiene un clavo ahí, un clavo aquí, y le está sufriendo también muchísimo. Bueno, también quiero que veáis cómo están las uñas, también muy importante como macho reproductor, además de cortarle las uñas al menos antes de que empiece la temporada de cría, para que así facilite el pise, diremos, de la hembra, para que fecunde bien, porque hay muchos, los machos a veces se enreden también en los pelos del nido y no pueden subirse a la hembra y pisarla, se quedan enganchados, tiran, tiran y a veces se quedan incluso que no pueden salir del nido. Entonces, como he dicho antes con el Isabelita, es muy importante de cortar las uñas para que no se enreden ni le pase nada, ¿vale? Para los más novatos, el tema de cortar las uñas, os podéis poner a través de una luz para ver la venita, para no cortar la vena, porque si no terminará desangrando, ¿vale? si no, 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 no. Vamos a echarle esta crema, la de Patzer y vamos a intentar de recuperar este pájaro, a ver si esa costrita que tiene se le quitase y pudiese apoyar bien si se le cayese esa costrita pues sería mejor, a ver si lo podemos recuperar aunque tenga la mano llena de crema, voy a intentar de cortarle una uña que hay aquí, muy doblada vale bueno, pues ya está, un poquito de masaje y lo tendremos aparte una semana más o menos dándole crema y a esperar, a ver si este campeón se pone bien y podemos darle una buena temporada de crema bueno compañeros, pues espero que os haya gustado este vídeo que os haya sido útil en vuestro aviario que no haya conocido esta pomada pues que la empieza a usar si quiere, que la verdad que va bastante bien y nada, aprovechando este momento queremos dar la gracia a todos los participantes del sorteo anterior y también a sus ganadores les damos una buena que ya hemos visto en estos vídeos pasados quién ha sido los ganadores y bueno, espero que os haya gustado como he dicho dadle a compartir, like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias!